El canto consiste en generar sonidos que resultan melodiosos al oído de las personas. Y tú Anaís, cantas como Los Ángeles. Si tan solo tienes 11 años, ¿en qué momento se dieron cuenta tus papás que tenías esa voz tan maravillosa? Mis papás se dieron cuenta que yo cantaba justo después de cumplir los 7 años. Nos ofrecieron cantar unos villancicos de forma coral y a mí me tocó interpretar un solo. Ahí es cuando mis papás empezaron a darse cuenta que a mí me gustaba cantar y es cuando me empezaron a apoyar más seriamente en esto. No solo estudias en la escuela primaria, también lo combinas con otro tipo de estudio, de música básicamente, porque también sabes leer partituras. Comencé a empezar a relacionarme un poco más con el solfeo y no solo la música y el canto. En la primera escuela a la que fui, me empezaron a guiar un poco más en lo que es el canto. También me empezaron a guiar un poco más en lo que era el solfeo. Ahí es cuando empecé a relacionarme con lo que era la lectura de las notas, los ritmos. ¿Cuándo fue cuando iniciaste ya con algunas presentaciones formales? ¿En qué lugares has cantado? Empecé a tener presentaciones ya de manera formal en seca. Se hizo el evento en el Teatro María Grieber. Tuve la oportunidad de presentarme de manera coral en varias iglesias. Ahí es cuando ya empecé a formalizar más del solfeo. He estado participando con el Instituto Cultural del Estado de Guanajuato y he podido recorrer varios municipios en una gira cultural del estado. Yo canto en japonés, italiano, latín e inglés y obviamente español. Soy soprano. Cada canción es una historia. La oportunidad que te das a la hora de cantarla es contarla por medio de la música. Y realmente por medio de la música se transmiten todos los sentimientos que esa canción quiere decir con su letra. Y no solamente con su letra, sino también con la composición de notas que tiene, con sus armonías y su melodía.